Y ahora repasamos lo que hizo Central durante este Campeonato Clausura, logrando el título del mismo, ganando el Campeonato Clausura de principio a fin, siendo el mejor equipo de esta temporada en el Campeonato Clausura y también de la tabla anual. Amanecí pensando que esa luz era la aurora, y volví soñando con extrañas formas. Tantas voces marcaban mis horas, era un soldado más como dijo la historia. Un despello brillante guiaba los sonidos, la misión ya estaba por tomar sentido. ¡Gracias! 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 Por el que estoy su forma de mirar, como prensa la metisaga al besar, solo sonríe cuando hablan sus amigas y tus caricias lo encuentran distraída. No te quiero. No te quiero. No te quiero. Quiero verte a contra la luz del sol, bajo un cielo de verdad. Quiero verte respirar. No te quiero. 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 No te quiero.